Es llegar estas fechas y la gente se vuelve loca con las compras. Que si Black Friday, que si Ciebre Monday y encima luego, la Navidad. Y claro, todas ahí comprando como si no hubiera un mañana. Pero en fabricar todas esas cosas nuevas se gastan un montón de recursos. Y en Wallapop quisimos demostrarlo con nuestro propio escaparate. Mirad lo que me he encontrado en pleno centro de Madrid. En 2022 la comunidad de Wallapop ahorró 22.000 toneladas de plástico a todo el planeta. ¿Qué pasa? Y no solo eso. También ahorramos CO2, agua y metal. Además de bastante pasta, que eso también cuenta. Y es que, aparte de un precio, lo que consumimos también tiene un coste. Así que mejor que sea el menor posible, ¿no? Wallapop. Lo hecho, hecho está. Ah, y a todo el plástico que usamos le daremos una segunda vida. Que aquí no se desperdiciona.